¿Qué dicen mi gente cómo está? Antes de comenzar el video quiero recomendarte la plataforma MasterBester65 en la cual podrás apostar a tu equipo favorito y en este caso la tricolor que está jugando eliminatorias recuerda que aquí te dejo no solo un 25 sino un 50% para tu primera recarga vamos a jugar el partido de la tri vamos a apostar el partido de la tri en la vez pasada con el encuentro ante Paraguay ganamos 18 dólares ya que le apostamos a la tri ahora vamos a hacer lo mismo pero contra Chile vamos a poner acá espérate vamos a poner que gana Ecuador vamos a apostarle 10 dolaritos ya como la vez pasada mira dice que ganamos 21 dólares si la tri gana este domingo entonces vamos acá y apostamos y así de fácil ganas con MasterBester65 por otro lado vamos a hablar respecto a ver un castillo que el periodista Iván Triviño dijo unas cuantas cosas respecto a lo que le contradicieron al jugador de Barcelona de lo que era colombiano y pues que no confiaban en él y bueno aparte dijeron que estaba por su mal momento y que no merecía ser convocado pero bueno vamos a ver lo que dijo por darte la lengua y envenenarte y tener que soportar que hoy Bayron Castillo haya sido el mejor jugador de la cancha en el partido Ecuador Paraguay uno de los mejores laterales derechos del continente por eso está Barcelona entre los cuatro mejores equipos de América aunque te duela el rosquete y el nudo de la mortadena si hay algo que me encanta de este partido es que Bayron Castillo hoy se consagró como titular fijo nadie lo puede mover por esa banda han jugado como 10 y hoy Bayron Castillo se gana el puesto de titular inamovible en la selección espera romperla con Portugal en eliminatorias Cristiano Ronaldo hizo excelente momento con su selección nacional el delantero portugués Cristiano Ronaldo se mostró extremadamente feliz por la victoria contra Irlanda 2x1 con dos goles suyos y por haberse convertido en el máximo goleador de selecciones de la historia y dijo que creyó hasta el final para conseguirlo yo creí hasta el final por eso 10 minutos antes de acabar el partido pedí el apoyo del público dijo en declaraciones al canaluso RTP tras el partido en las que aseguró que lo importante es el equipo se perderá eliminatorias con Francia Kylian Mbappé sufrió una lesión que lo dejará fuera del certamen Kylian Mbappé quedó descartado para los partidos de clasificación de Francia para el mundial 2022 contra Ucrania y Finlandia tras sufrir una lesión de pantorrilla en el empate 1x1 contra Bosnia informó el jueves la Federación Francesa de Fútbol Kylian Mbappé sintió un partido contra Bosnia en Estrasburgo el miércoles lo que significa que no podrá participar en los dos próximos partidos de la selección francesa en Ucrania el sábado y contra Finlandia en Lyon el próximo martes dijo la Federación Francesa en un comunicado Volverá a usar la número 7 con el Manchester United Cristiano Ronaldo y su nueva era con el cuadro inglés Cristiano Ronaldo volverá a vestir la famosa camiseta número 7 del Manchester United tras su regreso a Old Trafford informó el jueves el club de la Premier League el delantero portugués de 36 años pasó 6 temporadas con el United entre 2003 y 2009 ganando 8 trofeos importantes se reincorporó al club esta semana procedente de la Juventus con un contrato de 2 años el uruguayo Edinson Cavani que vistió la número 7 la temporada pasada y en la victoria 1x0 ante Wolverhampton el número que utiliza en la selección de su país con agonía Ecuador superó a Paraguay los de Gustavo Alfaro vencieron en eliminatorias un cabezazo de Félix Torres y una jugada individual con pura clase de Michael Estrada en los últimos minutos permitió a Ecuador imponerse 2x0 a Paraguay este jueves en el estadio Rodrigo Paz y se afianza en zona de clasificación en las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 pese a la presión en campo rival y aunque sin generar opciones claras Ecuador no lograba abrir el marcador hasta recién el minuto 87 cuando Félix Torres cabeceó sobre el segundo palo tras un centro de pérdida estupiñá la albi roja intentó reaccionar pero Estrada eludió la marca de dos rivales en un costado y con velocidad llegó al área para definir con remate entre las piernas del portero y así liquidar el encuentro a los 94 ante esto la tabla quedó así primero Brasil con 21 puntos más 15 de gol diferencia segundo Argentina 15 con 6 tercero Ecuador 12 puntos más 6 de gol diferencia cuarto Uruguay 9 con 0 quinto Colombia 9 menos 2 sexto Paraguay 7 menos 3 séptimo Chile 6 menos 1 octavo Bolivia 6 menos 5 noveno Perú 5 menos 8 y décimo Venezuela 4 menos 8 la próxima fecha este domingo 5 de septiembre 14 horas Brasil vs Argentina ese mismo día 16 horas Ecuador vs Chile a las 17 horas Uruguay vs Bolivia a la misma hora Paraguay vs Colombia y a las 20 horas Perú vs Venezuela casi lo deja sin pierna tremenda jugada de Martínez contra Lionel Messi Lionel Messi hizo poner los pelos de punta a los hinchas de la selección argentina y también a los hinchas del PSG en el partido ante Venezuela el 10 fue víctima de una fuerte infracción el venezolano Adrián Martínez cometió la infracción y mediante la intervención del VAR fue expulsado del terreno de juego con roja directa la reacción de Ángel Mena pos el partido Ecuador vs Paraguay el jugador de la tri y sus palabras para la prensa luego de la victoria de Ecuador 2 por 0 ante Paraguay la selección ecuatoriana sumó 12 unidades y se mantuvo en puestos de clasificación directa a Qatar 2022 Ángel Mena uno de los titulares en Ecuador manifestó su alegría por el triunfo y rendimiento de sus compañeros de equipo yo siempre digo esto es un equipo aquí independientemente quien haga el gol el único que gana es la selección el día de hoy no se dio mi gol pero me voy contento y tranquilo por todo el grupo se hizo un gran trabajo a nivel personal y a nivel colectivo me voy contento si hay que seguir trabajando esto es de constancia, perseverancia el día de hoy se hizo un buen partido se lo trabajó mucho al final yo creo que se consigue lo que merecíamos y bueno, ahora a recuperarse para lo que viene que es el partido con Chile contento, contento por sumar de a tres acá somos conscientes de que siempre tenemos que sumar de a tres así que bueno, el día de hoy se dio ante una selección complicada que bueno, vino a cerrarse mucho pero como dije hace un momento se trabajó el partido y al final se consiguió la victoria sí, la verdad que sí pero yo siempre digo esto es un equipo acá independientemente del que haga el gol acá gana la selección el día de hoy no se me dio a mí pero me voy tranquilo me voy contento por todo el grupo porque se hizo un gran trabajo a nivel colectivo, a nivel personal creo que también se hizo un buen partido así que bueno, estamos muy contentos ¿Se rata? sí, sí, yo creo que quizás ustedes son las personas indicadas por ahí en sacar conclusiones repito, en lo personal considero que hice un gran partido me faltó el gol pero bueno, acá lo más importante que ganó la selección complicado, como todos y mucho más cuando vienen a jugar acá sabemos que por ahí les cuesta un poco más por el tema de altura pero Chile tiene una selección muy fuerte donde se conocen hace mucho tiempo maneja muy bien la pelota así que yo creo que la clave va a estar en sacarle la pelota a ellos ahí yo creo que va a ser lo importante usará la número 9 con el Genoa de Italia Felipe Caicedo y su nuevo or dorsal con el cuadro de la Serie A ok Felipe, facha seria ahora saluta ahora sí y ahora fai un exultanza un sentito, excusa el delantero ecuatoriano Felipe Caicedo reveló este jueves en redes sociales que usará el número 9 en el Genoa su nuevo club para esta temporada en la Serie A italiana mediante un video Caicedo lució el uniforme con el 9 en su espalda apuntando desde ya a convertirse en el principal referente del ataque del Genoa Felipe Pau encaró un nuevo reto en el Calcio luego de jugar las últimas temporadas en Lazio el tricolor aceptó la propuesta del conjunto genovés debido al poco espacio que iba a tener en el club romano bajo el mando del nuevo entrenador Mauricio Sarri Bayron Castillo le cerró la boca a todos los sufridores que estaban en contra de él y pues de su convocatoria a la tricolor tras el excelente nivel del ecuatoriano mira lo que dijo Iván Triviño respecto al jugador de Barcelona durante el programa Ídolo TV el panelista manifestó que Bayron Castillo le cerró la boca a todos aquellos que no confiaban en él y que no creían que era ecuatoriano imagínate tener una vida miserable ser un asco de ser humano despreciable, inmundo imagínate tener una vida llena de odio y haber estado linchando a Bayron Castillo toda tu purosa y asquerosa existencia este año diciéndole colombiano, paisa escribiéndole a la Conmebol para que suspendan a Bayron Castillo porque era colombiano imagínate tener una vida tan asquerosa y ser un inmundo, puerco, sufridor, odiador y tener que tragarte todo tu veneno borderte la lengua y envenenarte y tener que soportar que hoy Bayron Castillo haya sido el mejor jugador de la cancha en el partido Ecuador-Paraguay uno de los mejores laterales derechos del continente por eso está Barcelona entre los cuatro mejores equipos de América aunque te duela el rosquete y el nudo de la mortadena si hay algo que me encanta de este partido es que Bayron Castillo hoy se consagró como titular fijo nadie lo puede mover por esa banda han jugado como 10 y hoy Bayron Castillo se gana el puesto de titular inamovible en la selección y me alegro por estos sufridores mugrosos, asquerosos, sinvergüenzas que se pasaron haciendo el linchamiento mediático hasta poquito antes incluso de que lo convoquen y ya convocados, jodían para que no juegue y tienen que estar con un ardor de rosquete que no se puede poder ni sentar así que me alegro por Bayron bien hecho demostrando la personalidad que tiene este chico que lo han insultado le han hecho campañas por redes lo han destrozado le han dicho de todo hasta directivos de equipos rivales cuando han enfrentado a Barcelona y él les ha cerrado el hocico y las tapas a todos bueno mi gente ha sido todo por el día de hoy no olviden regalarme un super like activar la campanita poner acá en todas y nos vemos en un próximo video mis cracks topes y chao